Hablar del río Churubusco es hablar en realidad de un canal de desagüe artificial formado por los ríos Magdalena y Mixcuac. Estos dos ríos desembocaban en ciénegas ubicadas al sur poniente de la antigua ciudad de México. Pero en 1788 se presentó el problema de que tales ciénegas se aterraron y eso amenazó con inundar a los pueblos vecinos e incluso a la ciudad, por lo que fue necesario variar el curso de los ríos formando cauces y bordos artificiales. El río Magdalena y sus tributarios fueron dirigidos al lago de Xochimilco donde desembocaba por la hacienda de San Antonio Coapa. Con el tiempo tal desvío resultó ineficiente pues el río se desbordaba cada año. En 1800 días fue nuevamente rectificado desde el puente de San Felipe hasta la ciénega de Dolores al este, haciendo su desparramadero entre la hacienda de Culhuacán y el dique de Mexicalcín. De ahí las aguas escurrían de la ciénega al canal de la Viga que corriendo hacia el norte las sacaba del Valle de México. El río rectificado recibió el nombre de río Churubusco. A finales de la década de 1950 se decidió entubar este río para hacer sobre él la moderna avenida que conocemos. El actual río Magdalena en el tramo que va de Francisco Sosa a Los Viveros en Coyoacán es el único río a cielo abierto que queda en la Ciudad de México.